Hola, bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night, qué gusto saludarlos en este sábado para hablar de todo lo que está sucediendo en el universo WWE, así que no se despeguen de esta señal porque vamos a hablar, pues ya saben, de lo que está aconteciendo en Raw, en SmackDown, en NXT, en las redes sociales, las noticias, no se despeguen de esta señal y nosotros arrancamos con el evento estelar de el lunes por la noche. Oye, Dominique, ¿pero qué onda? Tienes que agarrar bien, bien a tu mujer porque te estaba cayendo. Y bueno, nosotros cambiando de tema, viámonos, vámonos. Jake Cargill y Bianca Belair siguen siendo las campeonas de parejas de WWE y cambiando de tema la facción de las declaraciones de R2 y parece que todavía no he entendido las intenciones de The Miz, que The Miz ya no quiere ser su amigo, ya no quiere ser equipo con él, porque dicen, no, The Miz sigue siendo mi amigo. Y seguimos siendo equipo, pero bueno, alguien tiene que hablarle a ese muchacho. Y ahora vámonos con la semana pasada cuando Jey Uso, cheat, 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 está con todo y tenía que llegar al rescate de sus amigos. Y bueno, y hablando de él, lo inesperado sucedió, ya que el propio Jimmy Uso visitó el camerino particular del campeón intercontinental Jey Uso para hacerle una propuesta. Lo que sucedió en SmackDown, nosotros vamos a repasar los mejores cinco moves de este lunes por la noche. Llegó Raquel Rodríguez para defenderla. Ahora nosotros vámonos a la dinámica porque quiero revisar Odeina y como pueden ver ya nos pintamos de azul para hablar de lo que sucedió este viernes, ayer en SmackDown. Y arrancamos con Cody Rhodes, que llegó al ring donde ya estaba esperando. Bueno, la próxima semana en SmackDown van a tener un careo Gunter y Cody Rhodes para que no se lo pierdan. Y ahora cambiando. Yo me quedé así como Montes Ford DIY, se llevó la victoria, tampoco entendí muy bien. Y bueno, recuerdan, hablando de este tema, ¿cómo? O sea, debutaron y ya se llevaron la victoria. Bueno, a ver, vamos a cambiar un poquito de tema, ya que en backstage se encontraron... Es que esto no se va a quedar así, yo estoy segura que esto no se va a quedar así, Woman Race. Después de haber visto lo mejor de este viernes por la noche, vamos a ver lo más espectacular. Ya sé, sí, la verdad, para número uno, a nosotros no nos gustó tanto. Chicos, muchísimas gracias por haber estado este sábado con nosotros. Recuerden que ya estamos camino a Crown Juice, así que no se despeguen de esta señal. Todos los detalles de WWE los tienes aquí en Fox Sports.